Agobiada, con mucha bronca e impotencia, Lili relata el difícil momento que le toca vivir. Hace unos días tuvo que dejar su casa de barrio San Lorenzo, atormentada por un sujeto de quien recibe reiteradas amenazas. El domingo pasado, hace ocho días que estoy con una persona drogadicta, loco, que me está amenazando, que quiere entrar adentro de mi casa a toda costa, me persigue, me está rompiendo mi casa, como pueden ver, me está rompiendo mi casa. Lo pesqué todos los días de la semana rompiéndome la puerta, como pueden ver, tuve que poner una puerta de reja, eso no le bastó. Anoche vino, me rompió todo esto, yo me tuve que mudar de Santa Fe, me tuve que ir de Santa Fe. ¿Cuándo van a poner las leyes para las mujeres? Yo sería, en este momento yo estaría muerta, yo estaría muerta. ¿Por qué pensás que se ensañó esta persona con vos? Sinceramente no lo sé, porque yo acá en el barrio no tengo problemas con nadie, con nadie tengo problemas. Para mí no es de ahora que él me está vigilando, queriendo entrar en mi casa, porque esto hace como ya dos meses que viene pateándome la puerta, pero bueno, yo no sabía que era él. Pero lo que quiero hacer es hincapié, que yo soy una persona sola, trabajadora, ganando mi sueldo. Mi sueldo, yo no soy capaz ahora, yo me tuve que alejar de mi familia para irme de acá. Y nadie hace nada, la policía se lava las manos, la policía ni siquiera dice que no tienen un móvil. ¿Vos sabés lo que es decirme que no tienen un móvil para venir? ¿A dónde está la protección para nosotros, las mujeres y todo? Acá en el barrio estamos lo mismo, pero a mí me tocó en este momento, a mí, a mí me tocó. ¿Cuánto hace que vivís acá en la zona? 25 años hace que vivo acá. ¿Y es la primera vez que te pasa...? Tuve seis asaltos en la calle, tuve seis asaltos en la calle. Y el último asalto fue en el 2011, cuando me quebraron dos motochorros, me quebraron la pierna, y tengo una chapa con seis clavos, y en el otro lado tengo otra chapa con tres clavos. Entonces, esto no se termina nunca. ¿Cuándo? ¿Cuándo se va a terminar? Hizo tres denuncias, pero desde la policía le responden que por ahora no pueden hacer nada. Tuvo que dejar atrás también su trabajo como modista. Yo soy modista, como ven en el cartel. Tuve que dejar toda mi clientela y empezar una vida nueva, con 60 años. Ustedes, yo no puedo, no puedo pensar que puede ser una cosa así. A mí lo que me da mucha bronca, y mucha bronca, que todos los políticos, porque yo los voy a decir con todas las palabras, los políticos, que hago ruta, que hago esto, ¿cuándo detienen? Anoche la policía me dice, señora, acá no hay leyes. ¿Pero cuándo van a poner las leyes para nosotros? Yo quiero volver a mi casa, yo quiero volver, yo no puedo estar alquilando, yo tengo que ir, yo estoy alquilando una propiedad, gastando plata que no tengo. Y yo vivo miedo, tengo terror, no puedo ni siquiera salir a barrer la vereda porque el tipo se me aparece de cualquier manera.